Papa 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 Hola que tal, bienvenidos a un episodio mas de este, su programa favorito, La Cueva del Wampa como ustedes saben este es el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars el día de hoy es que ya vienes así como ya agarras vuelito te vi encaminado y dije me quedé allá medias para los amigos de Spotify lo que acaba de suceder es que me quedé en pausa como todas las semanas engalanando este friki changarro este santuario para todos aquellos que disfrutamos de la saga de Star Wars me acompaña el único el inigualable siempre imitado, jamás igualado arroba lucifago muchísimas gracias estimado señor no voy a decir tu nombre todavía porque se ve más chido cuando lo digo como si fuera lucha libre pero en esta esquina tenemos al inigualable al productor la mente siniestra y maestra de esta operación el Jedi del amor y mejor conocido en los barrios más bajos ahí por las canoas que es un restaurante de muy poca monta por donde en esta ciudad en la que vivimos el señor arroba con esto nos da pauta para brincar al tema del día de hoy como dijimos desde las lejanas tierras del sol naciente nos llega el especial de la marca Bandai y su colaboración con la saga de Star Wars en dos mil catorce se lanza la primera figura que es el primer Vader muy bien ese Vader no lo tenemos aquí oh no pero pero tenemos al segundo Vader entonces vamos a mostrarle este es el segundo Vader que apareció y lo que voy a hacer mientras Davomático lo graba es enseñarles todos los puntos de articulación que tiene que son maravillosos muy bien yo mientras narro empecemos por los pies que tiene una articulación total en los pies luego tenemos rodillas luego tenemos aunque no se ve aquí pero las piernas tienen una articulación tiene articulación en la cadera se alcanza a ver el movimiento espero que sí tenemos una articulación adicional que aquí no se alcanza a ver en el pecho pero tiene articulación tenemos puños o manos codos brazos y obviamente cabeza o sea son totalmente articulados buscando tener la mayor cantidad de posturas posibles dado que es un juguete hecho más para estatuilla buscando que tuvieran muchas posturas los hacen con todas estas articulaciones el grado de detalle es brutal podemos empezar desde el casco que si bien simula el parecido al casco de Vader pues tiene todos estos ornamentas y todos estos detalles de un casco samurai podemos ver el no sé si es un peto se llamará peto digo los amigos que saben más de armas por favor corríjanme si estoy diciendo una burrada incluso el detalle de la de la consolita que trae en el pecho simulando la consola de Vader me gusta mucho el sable el sable es translúcido también estos no los pasamos en el episodio anterior de los sables pero es totalmente translúcido y bueno y dénse cuenta que la forma del sable es como una katana exactamente muy bien a ver por la pausa listo entonces bueno tenemos a este joven aquí Vader oye una rapidísimo una fe de ratas porque también tenemos derecho a si a veces nos equivocamos este Vader si es el es el primero que se edita en 2014 posterior me parece para 2016 aparece otra versión de Vader le podemos dar la vueltecita para ver la capa porque también es buenísima el detalle bien el casco samurai emulando al casco de Vader que son de hecho eran cascos teoría parecidos muy similar la verdad es que si lo lo analizas es muy 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 similar el detalle de la capa hasta abajo como entre rotita y si claro pues te hace ver que el cuate ha estado en batallas y el ha estado pegando fuerte Anakin es una super joya ahora hay algo más que quiero mostrarles que es como vienen estos juguetes empacados que es algo que tiene no tiene desperdicio podemos ver la caja eh también y el el samurai también el display del juguete pero algo que hace estos juguetes impresionantes es que como accesorios suelen traer eh diferentes tipos de manos para hacer diferentes tipos de posturas en este caso vamos a abrir la caja y el grado de detalle de la caja me fascina porque es por todos lados detalle 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 por todos lados pero que lindo está esto eh incluso en los armables eh las las trae diferentes empuñaduras para para que puedas poner las diferentes poses que exactamente con las que tú quieres vamos a abrir la caja y mira y nada más algo puedes regresar la vuelta porque a pesar de que se hace en el lejano oriente otra vueltecita porque aquí no se ve en el otro en el otro costado tenemos no en el otro lado aquí está la licencia de disney presente siempre siempre disney ya saben que hola perdona y creyeron que perro harbour habían ganado entonces vemos la la caja ups y mira este es un detalle maravilloso dentro de de la caja trae más detalle este este episodio yo si les pido a nuestros amigos de spotify que se brinquen al video porque vale la pena y como podemos ver trae normalmente los juguetes japoneses que es algo que me gusta mucho siempre trae instrucciones como funcionan las cosas en este caso podemos ver aquí un pequeño instructivo y pues la gente entiende que es que es lo que tienes que hacer bueno así como entender pues como podemos ver si hablas japonés pues lo vas a entender en mi caso todavía no le pego tanto al japonés pero bueno aquí está este manualito y vean trae un blister perfecto que cubre la imagen que cubre completamente a la figura lo vemos la burbujita muy bonita y tenemos por ejemplo en este caso diferentes sets de manos mano abierta en la que tú puedes hacer una mano como señalando otro como puño esta mano es como aplicando la fuerza ¿no? es como aplicándote unas cremas y un sable desactivado un sable desactivado por si tú quieres cambiarlo y ponerlo en otra posición entonces el grado de detalle que le meten incluso a estas pequeñas cosas como el el que con las manos le puedas poner otras posiciones es creo yo que es que es único y no creo que nadie más lo haga es un juguete articulado que puedes variar la forma de variar sus posturas pero creo que dista muchísimo de ser un juguete el que tú se lo quieras dar a un niño o un niño mismo creo que estaría 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 difícil ¿no? pues lo que pasa es que está tan bonito tan padre que es un juguete como hecho más para display más que para otra cosa por eso todas estas formas y posiciones pues es para poderlo tener como en una vitrina o algo así claro no y se exhibe se exhibe de super lujo ¿qué otro? ¿qué otro personaje? aproximadamente me parece que ya 15 liberados de estos juguetes por ahí acabo de ver a un tripio que es me parece que un prototipo y acabo de ver no lo había visto pero ya hay también algunos personajes de Marvel está por ahí un hombre araña también por ahí vi un Batman bueno DC también vi un Iron Man entonces están están empezando a ampliar esta gama de figuras como decirle samuráisadas de hecho si tienen oportunidad de ver en Netflix ya está disponible si les gusta Batman y les gusta esta ¿el Samurái? Samurái Batman chéquenlo es una joyita escondida ahí en Netflix entonces tenemos a Vader y vamos a seguirnos las figuras que más han que más han recreado son los Storm Troopers tenemos si la memoria no me falla tres cinco Storm Troopers diferentes aquí vamos a mostrar solo tres me pareció cuatro el día de hoy van a salir cuatro entonces tiene todo este grado de detalle ustedes disculparán pero de verdad que es lo que les quiero enseñar mira tenemos un sable totalmente ve el grado de detalle del sable es brutal tiene su funda y a su vez lo montas en en el en el personaje todo en buena perfecto y fácilmente para que no sufras y bueno tenemos aquí esta versión de un Storm Trooper Samurai con una lanza doble o lanza de doble altura podemos ver como la armadura es un poco más ligera que la de Vader yo siento que estas armaduras eran más comunes como para una infantería o sea es decir no todos los ejércitos en Japón tenían estas armaduras tan ostentosas debe de haber sido caro en su momento tenerlas pero podemos ver el grado de detalle de él el casco es brutal porque aparte si algunos de ustedes han visto por ejemplo esta película de Tom Cruise el último Samurai podemos ver que las máscaras si tenían este grado de detalle impresionante la katana tienen estos recordemos que en aquel entonces pues no hay comunicación ni nada entonces la gente se comunicaba ya sea por señales como el caso de esta bandera como el caso de esta bandera o por sonidos que en el caso de la segunda figura que ahorita les vamos a mostrar le voy a dar una vuelta así como si fuera tararararán qué bonito y es que por donde le veas tiene todo estás de acuerdo que ni siquiera se nota que es totalmente armable o sea todas las piezas se pueden desarmar el brazo se quita la pierna todo viene desarmable muy bien entonces vamos a poner este muchacho acá atrás ahora que tocabas el tema de una armadura ligera la pieza en sí es pesada son pesados no es una pieza ligera no es como el niño del tambor el niño del tambor camino a Belén que es el otro ejemplo que yo les decía en los ejércitos de aquel entonces seguramente existía un y deben de haber sido piezas importantes porque su trabajo debe de haber sido comunicar a los ejércitos lo que iba a suceder o si era momento de atacar o de replegarse este este trupper lo habíamos tenido la oportunidad de verlo en un episodio anterior cuando hablamos de coleccionables diferentes del mundo y en ese entonces no me había fijado en un detalle que ahorita me vengo a fijar aparte del tambor que es una manera de comunicación auditiva tiene un caracol en la mano vamos a tienen un caracol para hacerlo sonar y obviamente avisarle a las otras tropas que movimiento seguía y quien iba a atacar efectivamente creo que creo que un muy buen ejemplo es esa película del último samurái así es porque es bueno podemos ver más a fondo más a fondo y el grado de detalle del caracol trae donde colgar las baquetas o no sé cómo se llaman las baquetas específicas para este tipo de tambores pero es un grado de detalle también muy impresionante las máscaras siempre me llaman mucho la atención como son perfectos por eso hablan ellos de que los hacen artesanos que no es no son producciones digo si se hacen ya en grandes producciones pero el diseño y demás es hecho por artesanos más que por traen algún número de serie o son limitadas no no son limitadas son ediciones digo hay algunas exclusivas por ahí me parece que una de las más interesantes que no tenemos por el momento aquí ya viene en camino por cierto lástima que no llegó para este programa y mira antes el símbolo del imperio claro pero también con como costumizado un poco ¿no? si ya hecho para aquí está ah ok pausa amigos de spotify se me cayeron las figuritas y bueno tenemos por ejemplo este quiero mostrárselos que es un stormtrooper sencillo digamos que esta es la versión regular del stormtrooper de infantería si vemos solamente trae el sable y trae esos zapatos muy 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 coquetones no quería hacer la la mención la mención pero aquí está vamos a ver este son muy locomías si no 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 pero dale la vuelta hay una mención un poco más tiene tiene pezones ah si es que las armaduras deberían de verse muy agresivas bueno aquí tengo el ejemplo de batman creo que es batman forever no recuerdo ah que horrible de val kilmer no no el de val kilmer no el de val kilmer era el de este george clooney batman con pesones bueno a lo mejor también el de val kilmer no lo sé no lo sé pero bueno también porque le pones pesones a la armadura no lo vamos a saber para que pero porque no también así es pero bueno este estamos hablando que es un stormtrooper regular simplemente trae su sable y bueno este es un guerrerillo más sencillo lo vamos a poner para acá muy bien y sigamos con el último stormtrooper te parece perfectísimo en este caso este stormtrooper el carabinero pero te lo te voy a explicar por qué viene así esta es una versión del sandtrooper si recuerdas el sandtrooper tiene un su hombrera una hombrera y trae una una mochila y este es me parece que el primero que trae un arma de fuego en este caso estas armas antiguas que solo tenían como pólvora y tenían un disparo y tenías que volver a cargar el famoso arcabús exactamente entonces este es de mis favoritos por todo el equipamiento que trae vean la mochila que si bien no sabemos que hace pero trae un steam punk buenísimo muy bien manejado la armadura del personaje pues es prácticamente la misma del stormtrooper regular pero con este esta hombrera pues le da un un saborcito diferente entonces lo que van haciendo como en todo lo que hace disney pues van generando más y más y más contenido te hablaba por ahí en dos mil dos mil quince se editó el el guardia real en rojo wow ese ese debe de estar muy padre viene en camino prometo mostrarlo en otro programa aunque no hablemos de eso pero es es una figura que está muy muy bien hecha y se ve muy muy padre curiosamente hasta dos mil dieciséis fue que la gente lo pudo comprar normalmente ellos que hacen viene comic con por ejemplo y en comic con liberan las imágenes de las primeras figuras y también empiezan a vender algunas de ellas pero ya la venta al público en general se suele retrasar a lo mejor unos meses esta comic con del dos mil dieciocho mostraron algo nuevo de de esta serie si venían tres stormtroopers nuevos ok que son de hecho estos muy bien y también por ahí tenía un te digo el tripio y yo por primera vez vi a batman no había visto ahí no estuvieron estas versiones del hombre araña y de iron man pero seguramente son ediciones que se están guardando o que van a empezar ya están a la venta de hecho o a lo mejor son anteriores no lo sé porque en el display de tomiashi solo encontré tipo samuráis la parte de star wars el precio promedio en donde los encuentras sobre todo en este tipo de exposiciones mira por ejemplo en comic con variaba porque dependiendo del equipamiento este que es muy sencillito me costó me parece 60 dólares y los que están un poco más complicados llegaron a 80 dólares ok por ahí los puedes ver en 80 dólares el promedio de precio en México son como unos dos mil pesos dos mil dos mil quinientos porque si si he visto depende quién por ahí ves algunos ya abiertos y este tipo de cosas que los puedes conseguir más baratos pero al final del día uno quiere abrirlo y sentir toda la experiencia y la caja bueno ya tuvieron la oportunidad de ver cómo es un empaque de estas figuras y la misma caja es coleccionable este se ve muy bueno esto que es si lo alcanzan a ver desde ahí simplemente es como una versión de un shadow trooper o un las versiones estas de stormtrooper con equipa con color negro que los pudimos ver mucho más parecidos ahora en Rogue One que son mira por ejemplo están esos shadow troopers no es esta versión esta literal es un stormtrooper pero con su traje negro aparece más en cómics y bueno si lo podemos revisar es prácticamente igual al al que vimos hace un minuto es más los voy a juntar para que los comparemos un poco nomás que no quiero que se me caiga ¿sabes de qué son sus zapatos? son de Peter Pan prácticamente son la misma idea de la figura cambia un poco el peto este no trepezón este no trepezón por ejemplo no era tan fuerte pero bueno prácticamente si ves las sombreras son un poco distintas estas son cortas estas son un poco más largas el mismo faldón exactamente las botas muy similares traen esta como pequeña katana que suelen tener los samuráis o katana bueno katana sería el sable pero no sé si los pequeñitos se llamen igual es las que usaba no es cierto lagas podrán ser pues así vean el detalle por ejemplo hay un pouch aquí a lo mejor para pólvora o algo así y miren recordemos estos pequeños cilindros que luego traen los troopers emulando a lo mejor traían equipamiento o ¿sabes que se me figura que traían ahí? ¿recuerdas a Luke balanceándose con una cuerdita? claro puede ser figura que podrían traer ahí la cuerdita o puede ser una granada también pues un termodetonador pues puede ser alguna cosa así no me he puesto a revisar en detalle ¿este black trooper lo trae también? eh sí ahí va nada más que lo traen en bueno no es en él de hecho es casi del mismo color el mismo color no se nota tanto porque este es totalmente oscuro ¿tener problemas con esta espada? déjenme la dejo aquí ya bien acostadita es han podido ver los detalles en los cascos me tienen asombrado los remaches las coyunturas no no son todo el detalle estas posiciones que logras son son impresionantes sí es es increíble vamos con uno de los que más cariño y aprecio les tengo que es bueno vamos a terminar con este que tengo aquí ay miren el señor Django el señor Django Fett Django on chain que si se si le echamos más eh más ojo pues el equipamiento es mayor porque Django siempre ha tenido mucho más equipamiento trae sus dos blasters o en este caso las versiones de de estas eh pistolas antiguas su sable trae el el aparatito este para poder ver pues el análisis o el futuro ahora el el casco de este personaje parece más medieval parece más de la Europa medieval pero bueno nada más es el puro diseño yo creo que es por la necesidad del del diseño que originalmente de que pareciera más a Django tiene el el rocket y tiene el dispositivo para James Bond sesgo este este más que todos incluso más que el mismo Vader y los troopers este si se me hace completamente steampunk total total no sé si es por los colores es una gran mezcla ¿no? entre el steampunk ahora creo que también el caso de de este personaje como Django también está por ahí hay un Boba Fett está el Boba Fett prototipo el Boba Fett normal pero este caso en especial creo que derivado de que Boba Fett es es trataron de hacerlo diferente y se se fue más hacia el lado de steampunk aunque podemos ver pues el faldón de Samurai y algunos otros detalles efectivamente creo que es menos Samurai y más steampunk si incluso por el 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 cuete que trae en la parte trasera así es le da ese toque tecnológico medieval vamos a ponerlo aquí increíble y por último quiero mostrarles uno que al cual le tengo mucho más cariño que a todos los demás es el hijo predilecto de Datomir así es el mismísimo líder de Crimson Tide exactamente debo decir que esta figura fue un regalo del señor Bumper Bumper manifiestate que siempre queremos que se manifieste algún día lograremos que venga pero bueno podemos verlo Darth Maul que es una versión yo creo como ligera de Samurai en la cual pues más que nada es el faldón y estas como hombreras no es tanto una armadura de Samurai este detalle me gusta mucho mira es como una máscara Kabuki es como una máscara Kabuki y puedes ver la cara de de Maul ahí con el sable doble lo cual también es pues es es un detalle adicional muy muy divertido increíble y lo podemos ir volteando también este no trae tanto detalle en la parte posterior pero recordemos que Darth Maul usa como este como este faldón también sí también entonces tratan de Mularlo y ve los pliegues en la ropa esos son son detalles muy muy padres trae como un trabajazo ¿no? súper trabajo de los artesanos si pudieras acercarte a la cara sería muy valioso ve el detalle de la cara es es brutal ahí lo tenemos también a esta figura la tuvimos tuvimos la oportunidad de verla cuando se mostraron los coleccionables de alrededor del mundo así es también se tuvo un pequeño análisis de ella es increíble miren la máscara si la máscara es está súper me recuerda un poco al juego de diablo ándale tiene tiene ahí como un tipo y aparte embona perfecto con el con el rostro con el rostro de este señor ¿no? cornado ahí está entonces así es pues esta es la la selección de el museo ahorita hay 15 que tengo digamos detectadas entiendo que por ahí se está trabajando en el IG 88 en un Gamorrean en una Padme creo que es van a disfrutar desde sacarlos de la caja hasta poner la caja en display porque es de verdad incluso las cajas son son algo también hecho para conservar algo para conservar pues como siempre muchísimas gracias por haberle puesto play a este videito muchísimas gracias también a las personas que se han comunicado tanto a nuestra página de Facebook como a la página de YouTube gracias saludos hasta Perú hermano leímos tu mensaje qué bueno que sirvamos de algo nos comentaban que empiezan sus colecciones y que esta pues es una excelente guía para para poder y si tienen preguntas o dudas con todo gusto aquí aquí les ayudamos arroba lucifador arroba domático hasta la siguiente semana muchas gracias felices trazos